El peritaje para la búsqueda de Cecilia. Exclusivo. Los elementos de la investigación. Bien. Acá en Crónica, exclusivo. Como si estuvieras en Ciencias de Miami. Pero no, esto es acá. Bueno, Fer, te escucho, dale. Bueno, básicamente lo que teníamos que... lo que comentábamos, ¿no? O sea, fíjate como varios indicios que se fueron levantando. Un indicio es algo que vos te da a conocer algo. Oculto. Sí. Luego pasás a una evidencia. Y la evidencia, si después la Fiscalía considera que es importante, la considera prueba en el caso para ir adelante a juicio. Acá hubo datos como, por ejemplo, sangre. Que se encontró sangre. La sangre que mañana supuestamente está el resultado. Fíjate que cuántos días pasaron. O sea, la sangre se hace en 24 horas. 20 días. En 24 horas, sabés. O sea, vos que decís que esto se está trabando. Sabés si es sangre humana o animal. Si es sangre humana, sabés el ABH o AB0, lo que quieras analizar. Y te descartás o no. Si te da que es positivo con respecto a la víctima, haces el ADN. Con la familia, por ejemplo. Bueno, eso es cuestión de horas o días. Pero no tenemos resultados. No tantos días. Pensá en la valija. La valija que se encontró quemada. Ayer. Ayer se encontró quemada. Que la encontraron vecinos. La encontró vecinos, pero la tiraron adentro del barrio merenciano. Está bien. No, apareció dentro del barrio. Apareció dentro del barrio. En una esquina. En una casa. Ahora, vos viste que hubo preservación del lugar del hecho. No. O sea, cuando se encuentra algo así y la fuerza de seguridad se hace presente en el lugar donde alguien denuncia algo, tenés que hacerlo intangible el lugar. O sea, que nadie lo toque y tenés que hacerlo de alguna manera, digamos, preservar el lugar. Ajá. Vos fijaste que había indicadores de la llave, del anillo. Que son los números donde está cada una de las cuestiones que se encontró. Que son indicios para después investigar. Porque ahí dice, prueba uno, prueba dos, prueba tres, prueba cuatro. Todo eso vos no lo viste. Perfecto. Y lo mismo con el auto. También el precinto, ¿no? Que se ve en cada crimen. Exactamente. O sea, todo tenés que levantarlo adecuadamente. Entonces, hoy para la investigación de una persona desaparecida. La ciencia forense tiene varias herramientas. Por ejemplo, las huellas de alquilar es aún de personas muertas se puede levantar. Sí. El caso de la huella olorosa. ¿Podemos probar cómo se levanta una huella de alquilar? Con la mía, ¿no? Tomá. Agarra este papel. Atención, podemos probar en vivo. ¿Yo qué te voy a pasar acá a mí? Agárralo. Agárralo. Ya lo hiciste. ¿Ya está? ¿Así ya dejé mi huella? Ya dejaste tu huella. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, para, para, para. Esto es tremendo, ¿eh? Nunca había visto esto. Nunca había visto en televisión esto. Sí, en serio. Fíjate lo que es. Esto es un polvo magnético. A ver. Mirá. Ahí, ¿qué me vas a dar? A ver, vamos a ver tu huella. Tapa, ¿pintás todo el papel? O sea, ¿y cómo, cómo...? Yo no sé dónde estaba tu huella. No sabía nada. Claro, vos lo sabés. O si tú dices que en el papel hay una huella. Exacto, una huella latente, que se llama latente. Bien. Entonces, después que uno más o menos recorre esto. Bien. ¿Qué es ese...? Esto es magnético. Es magnético. Ah, mirá, mirá, mirá. Es como va tomando todo el material. Mirá, mirá, mirá. Hay varios... Estos son métodos físicos de levantamiento. Hay también métodos químicos, ¿no? Obviamente. O sea, ¿y la huella dónde aparece? Depende de la superficie. Ahora vamos a verlo. ¿Qué? ¿Te digo que una ansiedad? Terrible. Tremendo. Ahí, ahí está. ¿Eso lo podés volver a usar en otro momento, sí? Sí, sí. Ahí está. Estas luces, en general, vas a ver qué aparece. Acá está tu huella. Ahí está mi huella, mirá. ¿La ves ahí? Se ve clarita. ¿La ves? Clarita. Esto acá hay mucha luz, obviamente, ¿no? Si apagáramos la luz, se podría ver... No, pero la veo perfecta. Mirá. Fíjate, se ve perfecta. ¿La ves? Ahí está. Bueno, eso es para hacer eso. Eso es el papel. Si fuera un vaso, lo podemos hacer con otro tipo de materiales. Fíjate que hay otros plumones para diferentes polvos. O sea, con el vaso lo mismo. Lo mismo. Sí, sí. O sea, en cualquier superficie, inclusive. Bueno, en el caso de personas fallecidas, por ejemplo, para tomar la huella, la técnica se llama necropapiloscopía, donde se determina, dependiendo de la persona, se puede inyectar silicona o algo para reconstituir la huella y se van reconociendo en el caso de personas que estén enterradas. Porque vos, ah, pero cuando morís se empieza... Se empieza a... A deteriorar. A deteriorar la... Se deshidrata, se deshidrata el tejido. Bueno, también puede ser que en el caso, por ejemplo, de levantamiento de huellas en superficies, por ejemplo, en un volante, en el espejo. ¿Sí? Va a depender del contraste que le busques y vas a determinar el levantamiento. Después vamos a usar... Vamos a hacer lo mismo después con un polvo negro para que la veas diferente. Pero... O si quieren traer un vaso. ¿Querés traer un vaso? Dale, dale. No, te quería consultar, Carlini. En el caso de los restos de valija que fueron encontrados, que pertenecerían a Cecilia, ¿a qué tipo de pericias puede ser sometido? ¿A qué tipo de análisis para corroborar que efectivamente correspondía a ella? Perdóname, no entendí bien. No, te quería preguntar los restos de valija que fueron encontrados en el día de ayer, ¿a qué tipo de pericias podrían ser sometidos para justamente corroborar que pertenecían a la joven desaparecida? La mayoría de las pericias en atreres quemados, por ejemplo, que lo que queda son metales en general y otros elementos que no entran en combustión, en general, bueno, en el caso de los anillos, obviamente puede sacar la medida del anillo, el tipo de anillo, a veces los anillos tienen alguna marca de fábrica, el interior, o algún mensaje. Claro, como el cintillo. El cintillo que tiene, exactamente. Y en las llaves, obviamente, las llaves es un elemento también de buscar en tu, digamos, si en el domicilio de la persona supuestamente desaparecida, buscás en los padres, en los abuelos, uno que tiene llave, ¿de quién tenés llave vos encima? ¿De tu familia o de tu casa? O del laburo. Entonces, bueno, ¿cuánto se tarda en hacer este tipo de pericias? Horas nada más. Tengo el vaso. Bueno. Tengo el vaso, mirá. Agarralo bien con todos los dedos. Ahí está. Yo te voy a dar el vaso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos bien, Adrián? Vale. Bien, bien, bien. Eso es otro polvo el que usaste. Este es otro polvo. Yo tenés que te usar guantes. No tengo guantes acá, ¿no? Pero con guantes... Ahí entra tu... Entra tu huella también. Ah, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Esto es como la película. Es como la serie. ¿Ahí qué estás poniéndole? Es un polvo... Es un polvo... Sí. ...que permite levantar la huella latente. Sí. La huella latente en general se queda porque normalmente hacemos secreciones. Tanto sales por transpiración o la parte sebácea. La parte proteína. Hay aminoácidos que se secretan en los dedos para lubricar la piel, básicamente. Bueno, eso cuando vos tocas algo, dejas eso. Ahora, inclusive, aquí también se dejan ADN. Estás dejando ADN. Fernando, lo que te quería preguntar es si este sistema que estás usando ahora, es anterior al que usaste con el papel. Claro. Este es el... Ah, el otro es el... Es de más tecnología. Es más moderno, claro. Es más tecnológico. Y ahí, ¿qué ves? Ahí, ¿cómo detectás el huella? Se va a ver igual que la que vimos allá. Ahí pones el huella, ¿no? Ahí pones el huella, ¿no? En vivo. Yo no recuerdo en la tela haber visto esto, ¿eh? Yo no lo recuerdo. Estamos... Así se perita una escena del crimen. Esto es todo lo que no se hizo en Chaco. Todo lo que los Sena quisieron tapar. Todo lo que el poder de Chaco quiso ocultar. Lo estás viendo en Crónica. Mirá. Ahí hay una huella parcial. Sí, hay una huella parcial, mirá. Parcial. Ajá. O sea, esto después se reconstruye con mucha paciencia, sacan fotografías. Se ve perfecto. Pero se ven las huellas perfecto. Sí. Esa es la más grande que tenés. Ahora, esto me invita a pensar que se está trabajando muy mal en este caso. Fijate en el automóvil que los perros detectaron. Sí, que hubo un auto donde marcó uno de los perros, el baú. Ese automóvil hay que prácticamente hacerlo intangible, precintarlo, custodiarlo, y que los perritos entren a buscar fibras, a buscar con diferentes luces forenses. Hay luces que son, por ejemplo, para hacer desde abajo para ver si hay partículas, fibras, cabellos. Hay luces, pero obviamente son luces que tienen una definición tremenda, ¿no? Sí, sí. Aparte, dispensan los criterios de onda. Por ejemplo, en este vaso. Si yo quisiera hacer primero ADN, uso luces forenses, ubico la huella. Donde está la huella puedo levantar con estos hisopos, o hay otro tipo de hisopos para levantar la parte de ADN. Cuando te hacían el COVID, te ponían esto. Sí, claro. El hisopo está en la nariz. Muy bien. Hacés lo mismo. Levantás el ADN y después, si tienes ADN, levantás las huellas dactilares o la levantaste con la luz forense, la fotografiaste y la mandaste al AFIS para saber quién tocó el vaso. Bien, bien. O sea, los hisopos se utilizan para... Para levantamiento de ADN, de manchas sanguíneas, manchas seminales. O sea, para una, por ejemplo, yo encuentro una mancha hemática, la levanto con un hisopo. Exactamente. Si está húmeda. Si está seca, con un escalpelo se levanta y se retira y se pone en un sobre de papel. ¿Qué es un escalpelo? Un escalpelo sería como un bisturí. Claro. Por eso la sacás. Porque se hacen costras, ¿viste? Se hacen costras. O sea, ¿vos creés que en este caso se hizo todo mal? No se hizo mal. Los tiempos no son los adecuados y la preservación no es adecuada. Entonces, cuando vos no preservás bien un indicio, después la defensa puede cuestionar el tema porque hay irregularidades. Pensá que el tema se maneja así. Hay un protocolo del Ministerio Público Fiscal. Sí. Este protocolo que se hizo el Ministerio de Justicia, ya tiene varios años, hay que respetarlo. Y eso es parte, fíjate qué dice, escena del hecho. Claro. O sea, si no haces todo este protocolo, vos tenés irregularidades que después pueden ser sometidas a discusión. Hay que evitar eso, ¿sí? Entonces, y lo otro es el tiempo. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, no podés demorar ni un minuto en este tipo de cosas. De hecho, me gustaría trabajar también sobre la mesa negra. ¿Se puede o no? Sí, con polvo blanco. A ver, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué? Se va a ver mucho mejor. Porque acá tenés el polvo blanco. Si lo trajiste, por ejemplo, voy a correr esto. Me gustaría... Ah, ¿y esto qué es? Perdón. Eso, nuevamente, fijate, acá tenés un elemento. Por ejemplo, si vos tuvieses una llave. Sí. Ah. La llave o el anillo. Sí. Se tiene que sacar una fotografía. Sí. Esta foto, tal vez la haya sacado el periodismo. Claro. Pero no creo que haya otra mejor que esta. Debería ser en cada elemento, bueno, colocar una... Tomarlo con guantes y tomar la medida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es lo mismo... Este caso es una vaina de un proyectil. Sí. No es lo mismo esa vaina. Está al lado de un metro. Es una métrica que te da exactamente el calibre. Lo mismo la llave. La llave... Hay muchas llaves. La foto no te indice qué tamaño tiene. Ni la línea tampoco. Si vos pones una parte métrica, el anillo tiene una medida exacta. En un rato... Es del dedo o no es del dedo de la víctima. En un rato, para sumarte, está ingresando el perito Ezequiel Vázquez, que es perito de la familia. O sea, esto se puede... La familia puede contratar un perito de parte. Sí. Para esto. Ahí viene Ezequiel Vázquez, que se va a sumar. Pero quiero probar con el... ¿Tenemos el polvo blanco para probar? Ya te lo busco, espera. A ver si podemos... Porque yo creo que en la mesa negra se va a ver muy bien. Ese, si querés, veníte de este lado. Sí, sí, sí. A ver. Se va a ver mejor. Si lo tenés, lo hacemos. Si no, no hay problema. Y uno gris, pero espera. Vamos a hacerlo con un... ¿Tenés el polvo blanco vos ahí? Bien, bien. Pará que me presta... Trajimos todo. Trajimos todo. Pará, 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 porque tenemos... Lo que pasa es que esto es la primera vez que en la televisión estás viendo... O sea, perito... Los elementos. Bien. Gracias. Pasas a colaborar con la familia. Sí. Estamos trabajando justamente en eso. ¿Viajás para Chaco? Estamos viendo qué hacemos. Estamos a hablar con los abogados, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Bien. Pará que ahí le prestamos esto. ¿Esto qué es? Eso es polvo purulento fino justamente para poder aplicar. Bien. No es magnético, es común. No, no es común, sí. Si tengo plumón, tengo acá también. Tócate la nuca, ¿sí? Sí. Así que tenés un poco más de gasito y pon los dedos acá arriba. Te toco la nuca. ¿Crees que me toque la bola? No se lo busquen. No, no, no. Ahí está. Espera, espera. Ya. Ah. Vamos a limpiar primero. Aprestate bien. Hay que dar opción. A ver. Antes de aplicar. Sí. Vamos a observar cómo se ve una luz UV ahí. A ver, ¿tenés luz UV? Vení, acércate, acércate. Acá la mitad la UV. ¿Tenés ahí? ¿Tenés? Bien. A ver. Ahí van a ver el polvo blanco, esto es impresionante. Analizamos, así se trabaja en una escena del crimen. Y esto es lo que quería mostrar. Negro sobre blanco. Claro. Bueno, pero esto es lo que quería mostrar, por eso. Perdón, no estoy dormido, ¿viste? Esto quería ver. Fíjate. ¡Perfecto! Fíjate, esto es una prueba irrefutable. Fíjate cómo, o no. Exactamente, o sea, si está tu rastro ahí, tenés que explicar por qué está ahí, ¿no? ¿Alguna duda que tocaste la mesa? Claro. Bueno, ahí tenés. Y que sos vos. ¿Alguna duda? Fíjate. Impresionante. Vos pensá que la identidad más importante es justamente de la huella bacterial, porque está muy sistematizada. Si está tu huella. ¿Se puede plantar una huella? Sí se puede plantar. He tenido un caso de que plantaron la huella, sí, sí. Ah, bueno. ¿Y eso cómo lo demostrás? Y eso lo demostrás porque, justamente, tenés que tener los testigos que hayan controlado que se levantó la huella, en qué lugar la métrica, la fotografía que indica que está aquí. O sea, yo con esto, con la métrica, lo que hago es la fotografía. Claro, saco la fotografía. ¿Y la métrica qué me mide? Te mide el tamaño del dedo que has colocado ahí, pero también te da la posibilidad de tener la distancia a la pared, o sea, tenés una planimetría. Todo eso significa lo que el protocolo te dice de cómo se levanta una huella, en qué condiciones que tengan la legitimidad y la legalidad para que puedas usarla como prueba, ¿entendés? Entonces, si no está todo eso, es porque yo podría haber hecho, yo conozco tu dedo, ahora me lo llevo de ahí, me lo llevo, hago una fotografía y hago una impresión en silicona y hago un dedo tuyo, me lo pongo. Claro. Ah, vos me lo podés hacer en silicona, te lo ponés en el dedo. ¿Escucharon cómo se puede plantar una huella? O sea, plantar se puede, pero después el tema es que la perilla indique que es legítima, es válida o no válida. Bueno, está bien. Carlini, ¿y con qué químico se podía borrar justamente las huellas dactilares? ¿Hay algo con el que un presunto criminal podría taparlas? No, obviamente, cualquier material agresivo lo elimina, o sea, un limpiador lo va a sacar. O sea, las huellas latentes en general se dejan, como decíamos, por transpiración, por grasitud, quedan en superficies que pueden ser piel. Por ejemplo, yo te agarro del cuello, te agarro del cogote y te quiero estrangular. ¿Puede quedar una huella? Queda una huella. ¿Ah, puede? Obviamente que la huella en las personas muertas quedan 120 horas, en las personas vivas quedan menos tiempo. Ah, quedan menos tiempo. Porque vos también estás transpirando. Le devuelvo acá a ese, eh. La pregunta es, ¿viste que a César en un momento se le notan rajuniones en el cuello? ¿Estamos de acuerdo? Si encontrás el cuerpo, en las uñas está el ADN y va a aparecer en tu mano el ADN de César. Ahora bien, ¿se puede determinar si ese arañazo se lo hizo Cecilia? En la piel, y va a ser bastante complejo por todos los días que ya pasaron. Ya pasaron muchas situaciones en las cuales se pueda encontrar algún vestigio de esa índole para poder trabajarlo. ¿Pero no se puede agarrar muestras de la piel de los arañazos y hacer un ADN comparativa con la madre? Es que no tenés con qué ahora, no tenés la forma. Tienes que ser muy inmediato. ¿Y estas gafas? Esas son para las protecciones de las luces forense que tenemos acá en el vestido. ¿Para qué son? ¿Te gustan? Para la protección de las luces forense que tenemos acá en el vestido. Ah, no veo nada con esto. Claro. Ahí podés ver luminol. Ah, ¿con esto de luminol no? No, no. Con eso lo que hacemos es trabajar con las luces forense. El luminol se trabaja justamente con oscuridad. Donde no se ve nada. Claro, se apagan todas las luces y el luminol se ve refracta. Se ve mejor. Exacto, sí. Bien. Esto es lo que hablaba Frasca. Eso es lo que te decía yo, ¿ves? Ah, mirá, 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 mirá. Esa es la pregunta que le hizo la mujer M, o sea, la amante. Ah, ahí está junto a quien la sacó. ¿Eh? Bueno, pero esto... Horacio, el tema es así. Uy, es tremendo. Este tipo de rastros son índices importantes. Hay que hacerlo dentro de un corto tiempo para poder levantar el ADN que puede haber dejado la víctima. Para la persona que se defendió. En el caso de mordeduras, también se puede tener la impronta de la mordedura porque tenés la dentadura de la víctima, que haces una impronta, pero también el tiempo, porque las heridas se van cicatrizando. Entonces, esto se hace en pocas horas dentro del lecho. Ahora, pero esto no es un encuentro sexual, ¿eh? No, no, no. Esto es... Incluso... Te explico por qué. Te explico por qué. Te explico por qué. Tenía varios días cuando lo observaron. Hoy lo hablábamos con Fernando. Sí. Esas huellas son de atrás para adelante. O sea que cuando... ¿A qué te referís de atrás? O sea que se las hace de acá, así. El tema es así. Esperá, pasa, pasa, pasa. Dale, dale. Yo te explico. Te voy a agarrar a vos. Sí. Vos vas a ser Cecilia, te voy a ser Fernando. Dale, dale. Vos sos Cecilia. Sí. Yo te agarro, te estrangulo así. Y yo... Y vos... Me intento defender así. Te defendes y me arañas. No así, claro. De atrás para adelante. Exactamente. Ahí está. Esa es la huella que... Esto es una herida... Es una herida defensiva. Un intento de defensa de Cecilia. Exactamente. Porque la estaba asfixiando. ¿Por qué? Obregón, y después lo vamos a ver porque seguramente hay placas, declaró algo que ella murió asfixiada. Asfixiada. Asfixiada.